El amor que nunca se apaga. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, el mundo parece detenerse. Su ausencia deja un vacío que nada puede llenar, y el corazón se aferra a recuerdos. Una sonrisa, un abrazo, o simplemente su presencia. Es normal sentir dolor, confusión y hasta enojo, porque enfrentar la pérdida es uno de los desafíos más grandes de la vida. Sin embargo, dentro del dolor también encontramos amor. Cada lágrima es un homenaje al vínculo que tuvimos, y aunque la ausencia es real, el amor que compartimos nunca desaparece. Ese amor vive en nosotros, en las memorias que guardamos, y en las lecciones que nos dejaron. Con el tiempo, el dolor no se va por completo, pero cambia. Se transforma en una fuerza que nos recuerda a lo afortunados que fuimos de haber conocido a alguien tan especial. Ellos no querrían vernos atrapados en la tristeza, sino encontrando maneras de seguir adelante, honrando su memoria al vivir plenamente. No estamos solos en este camino. Hablar, compartir lo que sentimos y permitirnos sanar es un paso importante, porque aunque la muerte puede separar los cuerpos, jamás podrá apagar el amor. Cuando te sientas abrumado, recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y aunque ahora el dolor sea intenso, siempre habrá luz al final del camino, porque ellos siguen viviendo en ti, como una estrella que nunca deja de brillar.